Hola chicos hola a todos y bienvenidos hoy vamos a estar hablando un poquito de algo que mejora el juego si no en la jugabilidad porque jugar puede jugar igual pero sí que le da un realismo mejor acerca mucho más al juego que son tres cosas como poner los logos reales o poner las faces lo que se llaman faces o caras y las caras de los jugadores y los kits entonces son las tres cosas van en la misma carpeta y vamos a empezar por ahí y después vamos a charlar un poquito de cómo viene la mano en la carpeta de documentos sports interactive fútbol manager 2021 la gente que lo pone en una carpeta se llama graphics yo siempre lo pongo en una carpeta que se llama pictures y me funciona igual o sea que lo que descarguen lo tienen que poner acá y se arma una carpeta que se llama faces otra que se llama kits otra que se llama logos y otra que se llama trophies trophies normalmente viene junto con logos cuando se descargan los logos vienen los logos también de los trofeos de las competiciones entonces no se preocupen por eso porque normalmente va a venir todo junto es muy fácil yo les voy a dejar tres links en la descripción donde pueden encontrar las cosas vamos a empezar por los kits simplemente porque es la primera pestaña de la página es sortitoutsy.net barra graphics barra style barra 2 barra ss kits ss kits es lo más conocido se podría decir y acá van a tener los kits para el 2021 los del 2020 sirven si no es que no sirven pero estos son actualizados y acá van a encontrar un montón de camisetas obviamente no están todas las del mundo hay algunas que las pueden encontrar en otros lados tenemos a los amigos de sudamakers que hacen las camisetas de fútbol manager sí así que también pueden buscar por ese lado pero y cuando va pasando el tiempo esto está grabado en noviembre que recién sale juego cuando va pasando el tiempo cada vez van agregando más y más camisetas no pero por ejemplo que tienen la de inglaterra tienen la de turquía tienen la de chipre inglaterra hasta hasta de ligas del nivel 7 y 8 o sea debajo de la de la conference south north la liga santander grecia españa bueno todo acá sigan básicamente las importantes digamos la tienen todas de hecho me voy a bajar yo la de escocia linda tengo una de escocia pero no sé si son las últimas así que simplemente viene acá con el descargar van a descargar el archivo no sé si lo cambiaron de lugar o yo me volví más boludo perdón por la palabra pero puede pasar entonces lo descargan de ahí obviamente va a ir a descargas y descarga regular y una vez que los descargan van a tener que esperar y todo yo ahora los voy a poner pausa no los voy a castigar con esto pero una vez que los descargan lo meten acá si van al alí a kits por ejemplo yo tengo estos que tengo acá son los mismos que usaban el 2020 simplemente los copié como para tener algo pero bueno después los iré reemplazando pero van a ver que por ejemplo acá tengo la liga santander de españa y están todas las camisetas y en pictures algunos ponen en graphics es válido también prueben y una vez que tienen los kits cargados podemos pasar a lo siguiente que son las caras a mí la que más me gusta con estas que son los que llaman cut out que sólo aparece la cara y otras que vienen con un recuadro y otras que vienen con fondo etcétera etcétera esta es la descarga más grande si 17 gigas grandes pero bueno pueden jugar sin esto le agrega bastante más realismo depende de la computadora que tengan lo descargan también y lo ponen obviamente en la carpeta faces que de hecho a cada vez tengo exactamente esa y aparecen un montón de caras de gente ni idea me gustaría hacer el número 0 este quién es un carcocs en fin y lo ponen ahí en faces la carpeta que descargan simplemente la ponen en faces y por último los logos que me gustan mí que son los estándar en este caso son dos gigas y medio así porque son todos los logos del mundo básicamente son todos pero por ejemplo si vamos a áfrica por ejemplo cualquier south sudán y hay algunos obviamente depende en qué momento el juego lo agarre va a haber más o menos y no seguramente usted juan en europa van a estar todos 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 los logos de europa están todos seguro de hecho fíjense sólo en bélgica hay toda esta cantidad así que igual lo voy a volver a descargar esto después no ahora en vivo porque va a tardar como para actualizarlo pero y después ustedes entran al juego y estamos en marbella porque voy a grabar un vídeo de jugadores libres para españa segunda vez así que estén atentos ahora ya salió no sé en qué orden voy a sacar pero si venimos al club van a ver que aparecen los kits aparecen las caras y aparecen los logos y simplemente es tan fácil como descargarlo venir a su carpeta de fútbol manager y pegarlo acá y nos carga de una lo que tienen que hacer es venir al menú poner preferencias poner recargar apariencia si eso no funciona lo que tienen que hacer es que viene nada avanzada interfaz desactivan este usar caché para reducir tiempo de carga lo desactivan confirman después vuelven a entrar y lo vuelven a activar eso para que cargue más rápido pero a veces por cargar más rápido no te carga las cosas no pero a ver que les quedan las caras se quedan los logos y le quedan los kits también los trofeos si vienen a la segunda vez aparece el trofeito y también muy muy lindo así que eso es todo no es nada complicado tengan en cuenta los pesos de estos dos gigas y medio estos son 17 y las camisetas no me acuerdo pero son muy livianos 3 megas y medio las camisetas son muy livianos después hay mega packs pero bueno dependiendo donde ustedes estén jugando descárguense las camisetas que quieren y que desean pero en general son muy muy lindas y chequen a la gente de sudamakers también si no si no lo pueden encontrar me escriben a mí en el disco tenemos un disco se pueden unir al disco obviamente este es mi obs perdón no aprendí y todavía no aprendí no aprendí no aprendí a usar una computadora evidentemente pero bueno espero que les sirvan les mando un abrazo grande gracias como siempre por estar ahí cualquier pregunta comentarios tienen disco también como dije dejar un buen me gusta suscríbanse al canal gracias por todo y nos vemos en el próximo chau chau